Vas a pensar en mí Vas a pensar en mí, vas a pensar en mí No sé en qué momento, si en la tarde fría Cuando veas en otra, la sonrisa mía Por eso hay mucho más Vas a pensar en mí, vas a pensar en mí Cuando tengas nostalgia y no sientas mis manos Aliviar tu dolor y no esté mi palabra Para llenar tu alma O tal vez cuando escuche unos versos de amor Vas a pensar en mí, en un día cualquiera Que te acerques al sitio donde te conocí Y solo esté el recuerdo mezclado con la brisa Entonces vida mía, vas a pensar en mí Vas a pensar en mí, si llega el otoño Y recuerdas triste, lo que ayer te di O lo que me diste, por eso hay mucho más Vas a pensar en mí, vas a pensar en mí Cuando tengas nostalgia y no sientas mis manos Aliviar tu dolor, aliviar tu dolor Aliviar tu dolor y no esté mi palabra Para llenar tu alma O tal vez cuando escuche unos versos de amor Vas a pensar en mí, vas a pensar en mí Vas a pensar en mí, en un día cualquiera Que te acerques al sitio donde te conocí Y solo esté el recuerdo mezclado con la brisa Entonces vida mía, vas a pensar en mí Vas a pensar en mí, en un día cualquiera Que te acerques al sitio donde te conocí Y solo esté el recuerdo mezclado con la brisa Entonces vida mía, vas a pensar en mí